¡Hola! ¿Cómo están? Soy Daniela Magun y Shiba y yo nos queremos invitar a ver mi beauty teller para The Beauty Effect. Desde chiquita yo veía que mi mamá se cuidaba mucho la piel. Somos de, bueno, venimos de familia que tenemos la tez muy clara, entonces para empezar, o sea, cuidándose, ella siempre se cuidó mucho del sol. Entonces desde chiquita aprendí a que me tenía que cuidar del sol. Obviamente estaba feliz en la alberca y todo, pero si era cada dos horas salir a ponerme el bloqueador, esperar a que se secara, como que así fue. Era lo normal para mí, entonces nunca se me hizo pesado. Yo no siento que terminé mi rutina diaria de la piel si no usé un suero. El suero es importantísimo para mí y siempre mi mamá usó un suero y siempre me decía, no, mira mi hija, porque me dice, mi hija, antes de ponerte tu crema, tu humectante, tienes que ponerte un suero porque es como un conductor para potencializar el, todo, todos los beneficios que tiene un humectante al final. Intensive night prepare de Estee Lauder, que todas las noches lo uso. Y en el día uso el Visionnaire de Lancôme. Entonces esos dos son mis sueros favoritos. Me encantan las mascarillas. Soy apasionada de las mascarillas porque hay tantas y son todas tan divertidas. Desde las de Boschia, que te arrancas, la azul. O sea, me fascina ponérmelas y salir a ver a mis hijos, ¿no? A ver qué cara ponen. Sí, eso. Tengo dos errores y los dos tienen que ver con el pelo. Uno, bueno, en nuestras épocas de caba, de antaño, que nos poníamos el pelo de mil colores, yo nunca me quise pintar el pelo porque siento que este es mi color natural, tengo mucha suerte y siento que si me lo pintaba iba a ser muy difícil, como que volver a replicar mi tono y se tarda años a mí en crecer el pelo porque me va creciendo así. Entonces un día decidí que me lo iba a decolorar como de aquí para abajo. Entonces no me iba a tocar lo de arriba. Bueno, me creerás que el pelo nunca me volvió a crecer. A ver, irnos con el consejismo. Yo soy la primera porque a mí me fascina recomendar. Me fascina recomendar productos, me fascina decir, usé este y me fue buenísimo y me encantó. Me fascina hacerlo, pero no siempre a todos nos funciona. Era la época que de repente se puso de moda la nanoterapia para el pelo, de queratina. No, es que el tratamiento de queratina y te lo hacen con el cepillo y es buenísimo porque te sella los poros. Yo dije, claro, me lo voy a hacer. No, no sabes cómo me amoló el pelo porque no es para pelo chino. Entonces yo que me encantan mis chinos, lo que hizo la nanokeratina fue. Y es el de Living Proof para pelo chino. No te puedo explicar la mayoría, lo espectacular de este producto. Me reavivó el chino completamente. Le da brillo, le quita el frizz, me dura. O sea, son unos súper productos los de Living Proof. ¡Suscríbete al canal!